Hola, ¿cómo están? Soy Cecilia Bona. Soy quien hace Por qué leer. Y Por qué leer tiene una pata muy importante del proyecto, que es la promoción de la lectura en voz alta. Entre otras cosas, acá estoy, leyéndoles cuentos. Para hoy elegí Sombras sobre vidrio esmerilado, un cuento de Juan José Saer publicado en su antología Unidad del Lugar, de 1967. La primera vez que escuché de este cuento me lo recomendó Agustina Basterrica, sí, la autora de Cadáver Exquisito. Lo eligió entre tres recomendaciones de su biblioteca y fue por obras completas de Saer. En particular me dijo, este cuento es espectacular. Y hace poco entrevisté a la crítica literaria Elsa Drukarov, que estaba preparando un taller sobre la misoginia en la literatura, y también me habló de este cuento. Y dije, ¿cómo no voy a tenerlo en la lista? Para grabarlo fue un poco complicado. Después si ustedes llegan a poder tenerlo en papel o verlo en un archivo electrónico, van a ver que tiene momentos donde dice cosas entre paréntesis o entre comillas, y para leerlas y que se tornen distintas al oído, que a la vista es más fácil, tuve que cambiar un poco el tono de mi voz. Pero salvando eso, tal vez les guste encontrarse con esta experiencia de lectura. No recomiendo escucharla con niños pequeños, tal vez después haya algunas cosas que conversar, pero si tienen ganas pueden hacerlo también, solo esta pequeña advertencia. Vamos a la lectura. Qué complejo es el tiempo, y sin embargo, qué sencillo. Ahora estoy sentada en el sillón de Viena, en el living, y puedo ver la sombra de Leopoldo que se desviste en el cuarto de baño. Parece muy sencillo al pensar ahora, pero al descubrir la extensión en el espacio de ese ahora, me doy cuenta enseguida de la pobreza del recuerdo. El recuerdo es una parte muy chiquitita de cada ahora, y el resto de la hora no hace más que aparecer, y eso muy pocas veces, y de un modo muy fugaz, como recuerdo. Tomemos el caso de mi seno derecho. En el ahora en que me lo cortaron, cuántos otros senos crecían lentamente en otros pechos menos gastados por el tiempo que el mío. Y en este ahora en el que veo la sombra de mi cuñado Leopoldo proyectándose sobre los vidrios de la puerta del cuarto de baño, y llevo la mano hacia el corpiño vacío, relleno con un falso seno de algodón puesto sobre la blanca cicatriz. ¿Cuántas manos van hacia cuántos senos verdaderos, con temblor y delicia? Por eso digo que el presente es en gran parte recuerdo, y que el tiempo es complejo, aunque a la luz del recuerdo parezca de lo más sencillo. Soy la poetisa Adelina Flores. ¿Soy la poetisa Adelina Flores? Tengo 56 años y he publicado tres libros, El camino perdido, Luz a lo lejos y La dura oscuridad. Ahora veo la sombra de mi cuñado Leopoldo proyectándose agrandada sobre el vidrio de la puerta del baño. La puerta no da propiamente al living, sino a una especie de antecámara, y solamente por casualidad, porque está más cerca de la puerta de calle, que he dejado abierta para tomar aire, he traído el sillón de Viena a este lugar, y estoy amacándome lentamente en él. El sillón de Viena cruje levemente. No podía soportar mi cuarto, y no únicamente por el calor. Por eso vine aquí. Es difícil soportar encerrada entre libros polvorientos los atardeceres de este terrible enero. Susana ha salido. No sale nunca, pero hoy dijo que su pierna derecha le dolía y pidió turno para el médico. Así que está fuera desde las seis. Amacándome lentamente veo cómo Leopoldo se desabrocha con cuidado la camisa, se la saca, y después se da vuelta para colgarla de la percha del baño. Ahora comienza a desabrocharse el pantalón. Advierto que tengo la mano sobre el puñado de algodón que le da forma al corpiño en la parte derecha de mi cuerpo, y bajo la mano. He visto crecer y cambiar ciudades y países como a seres humanos, pero nunca he podido soportar ese cambio en mi cuerpo. Ni tampoco el otro, porque aunque he permanecido intacta, he visto con el tiempo alterarse esa aparente inmutabilidad, y he descubierto que muchas veces es lo que cambia en una lo que le permite a una seguir siendo la misma. Y lo que permanece en una intacto puede cambiarla para mal. La sombra de Leopoldo se proyecta sobre el vidrio esmerilado, de un modo extraño, moviéndose, ahora que Leopoldo se inclina para sacarse el pantalón, encorvándose para desenfundar una pierna primero, hirguiéndose al conseguirlo, y volviéndose a encorvar para sacar la otra, hirguiéndose otra vez enseguida. Sombras. Sombras sobre. Cuando una sombra sobre un vidrio veo. No. Ese chico, ¿cómo se llamaba? Tomatis. Él me dijo una vez lo que piensa de mí, en la mesa redonda sobre la influencia de la literatura en la educación de la adolescencia. Yo no quería estar en ese escenario de la universidad, pero vino el editor y me dijo, ¿no te parece que si te presentaras más seguido en público para exponer tus puntos de vista, la dura oscuridad podría salir un poco más, Adelina? Así que me vi sentada en el escenario frente a la sala llena. Había cientos de caras que me miraban esperando que yo diera mi opinión, en ese salón frío y lleno de ecos. Tomatis estaba sentado en el otro extremo de la mesa. Hice una corta exposición, aunque la presencia de toda esa gente expectante me inhibía mucho. Leopoldo acomoda cuidadosamente el pantalón, sosteniéndolo desde las botamangas, con el brazo alzado para conservar la raya. Después lo dobla y comienza a pasarlo por el travesaño de una percha. Lo veo. Cuando terminé de hablar, Tomatis se echó a reír. La señorita Flores, dijo, riéndose y poniéndose como pensativo, ha dicho hermosas palabras sobre la condición de los seres humanos. Lástima que no sean verdaderas. Digo yo, la señorita Flores, ¿ha estado saliendo últimamente de su casa? Los cientos de personas que estaban sentadas contemplando nos echaron a reír. Yo no dije una palabra más. Y cuando terminó la mesa redonda y fuimos a la comida que nos ofreció la universidad, Tomatis se sentó al lado mío. Se lo pasó todo el tiempo charlando y riendo, fumando y tomando vino. Y en una parte se volvió hacia mí y me dijo, ¿usted no cree en la importancia de la fornicación, Adelina? Yo sí creo. Eso les pasa a ustedes, los de la vieja generación. Han fornicado demasiado poco o en su defecto nada en absoluto, ¿sabe? Se dice que usted tiene un seno de menos. No, no estoy borracho. O sí, capaz que un poco sí. ¿Es cierto? ¿No piensa que usted misma lo ha matado? Yo pienso que sí, ¿sabe? Usted me cae muy simpática, Adelina. Tiene un par de sonetos por ahí que valen la pena. Perdóneme la franqueza, pero yo soy así. Usted debería fornicar más, Adelina, ¿sabe? Romper la camisa de fuerza del soneto, porque las formas heredadas son una especie de virginidad, y empezar con otra cosa. Me juego la cabeza de que usted es capaz de salir adelante. Usted que la tiene cerca, páseme esa botella de vino, gracias. Recuerdo perfectamente el lugar. Un restaurante del centro con manteles cuadriculados, rojos y blancos, los platos sucios, los restos de pescado y las botellas de vino tinto a medio vaciar. Ahora Leopoldo se ha sacado el calzoncillo y lo observa. Ha quedado completamente desnudo. Se inclina para dejarlo caer en el canasto de la ropa sucia que está en el costado del baño, junto a la bañadera. Puedo ver su sombra agrandada, pero no desmesuradamente, sobre los vidrios esmerilados de la puerta del baño que da a la antecámara. En este momento, únicamente esa sombra es ahora, y el resto de la hora no es más que recuerdo. Y a veces, tan diferente de la hora, ese recuerdo, que es cosa de ponerse a llorar. Es terrible pensar que lo único visible y real no son más que sombras. Si pienso que en este mismo momento los bañistas se pasean en traje de baño bajo los árboles tranquilos del Parque del Sur, sé que eso no es ahora, sino recuerdo. Porque es posible que en este momento no haya ni un solo bañista en el Parque del Sur, o si hay alguno, no esté paseándose precisamente bajo los árboles que yo creo recordar. Hasta es probable que estén todos echados en la arena de la playa, o en el agua, mientras el sol del crepúsculo vuelve roja la laguna, y dos chicos se tiran uno al otro una pelota de goma que retumba en medio del silencio cuando choca contra la tierra. Pero me gusta imaginar que en este momento, en los barrios, las chicas se pasean en grupos de tres o cuatro tomadas del brazo, recién bañadas y perfumadas, y que grupos de muchachos las contemplan desde la esquina. Puedo ver las calles del centro abarrotadas de coches y colectivos, y a Susana bajando lentamente, con cuidado por su pierna dolorida, las escaleras de la casa del médico. Es como si estuviera aquí, y al mismo tiempo en cada parte. Es tan complejo y sin embargo tan sencillo. Ahora vuelvo ligeramente la cabeza y veo la mampara que da al patio. Entreveo los vidrios encortinados y el último resplandor de la tarde que penetra en el living a través de las grandes cortinas verdes. También veo los sillones vacíos, abandonados, y cuántas veces nos hemos sentado en ellos, Susana, Leopoldo, o yo, o las visitas, forrados en provenzal floreado. Las flores son verdes y azules, sobre fondo blanco. Hay una lámpara de pie, al lado de uno de los sillones, apagada. Pero yo me he traído el viejo sillón de Viena de mamá desde mi habitación y me he sentado en él. Estoy amacándome lentamente, para que el aire de la calle atraviese el living y se impregne como agua fría o como un olor sobre mi cuerpo. Ahora que no veo la puerta de vidrios esmerilados del baño, ¿qué estará proyectándose sobre ella? Seguramente el cuerpo desnudo de Leopoldo, el cuerpo desnudo de Leopoldo. ¿Pero en qué posición? ¿Tendrá los brazos alzados? ¿Se rascará el pecho con las dos manos? ¿Se tocará el cabello? ¿O se habrá echado ligeramente hacia atrás para mirarse en el espejo? Es terrible, pero ese ahora, tan cercano, no es más que recuerdo. Y si vuelvo la cabeza otra vez hacia la puerta que da a la antecámara, en la hora de los sillones de funda floreada, vacíos y abandonados, y las cortinas a través de las cuales penetra la luz crepuscular, no será más que recuerdo. Vuelvo a la cabeza. Ahora. La sombra de Leopoldo ha desaparecido. Ha de estar sentado haciendo sus necesidades. Veo una sombra sobre un vidrio. Veo. Veo una sombra sobre un vidrio. Veo. En el vidrio vacío no se ve más que el resplandor difuso de la luz eléctrica, encendida en el interior del cuarto de baño. Es uno de esos días terribles de enero, de luz cenicienta. No está nublado ni nada, pero la luz tiene un color ceniza, como si el sol se hubiese apagado hace mucho tiempo y llegara al planeta el reflejo de una luz muerta. Mi sencillo vestido gris y mi pelo gris condensan esa luz húmeda y muerta, y están como nimbados por un resplandor pútrido. Y como acabo de bañarme, no he hecho más que condensar humedad sobre mi vieja piel blanca llena de vetas como de cuarzo. Tengo los brazos apoyados sobre la madera curva del sillón de Viena. Con el tiempo, si es que estoy viva, tomaré el color de la esterilla del sillón. Me iré volviendo amarillenta y lustrosa, pulida por el tiempo. En eso fundo su sencillez. En que solamente pule y simplifica y preserva lo inalterable, reduciendo todo a simplicidad. Me dicen que destruye, pero yo no lo creo. Lo único que hace es simplificar. Lo que es frágil y pura carne que se vuelve polvo, desaparece. Pero lo que tiene un núcleo sólido de piedra o hueso, eso se vuelve suave y límpido con el tiempo y permanece. Ahora Susana debe estar bajando lentamente las escaleras de mármol blanco de la casa del médico, agarrándose del pasamanos para cuidar su pierna dolorida. Ahora acaba de llegar a la calle y se queda un momento parada en la vereda, sin saber qué dirección tomar. Porque sale muy poco y siempre se desorienta en el centro de la ciudad. Está con su vestido azul, sus anteojos, siempre creen que Adelina Flores es ella, por los anteojos, y no yo. Y sus zapatones negros de grueso taco bajo, que tienen cordones como los zapatos masculinos. Mira como desconcertada en distintas direcciones, porque por un momento no sabe cuál tomar, mientras a la luz del crepúsculo pasa la gente apurada y vestida de verano por la vereda, y un estruendo de colectivos y automóviles por la calle. Ahora, con un movimiento de cabeza y un gesto que no revela el menor sentido del humor, sacándose los dedos de los labios, donde los había puesto mecánicamente al adoptar una actitud pensativa, Susana recuerda en qué dirección se encuentra la esquina donde debe tomar el colectivo y comienza a caminar con lentitud, decrépita y reumática, hacia ella. Hay como una fiebre que se ha apoderado de la ciudad, por encima de su cabeza, y ella no lo nota, en este terrible enero. Pero es una fiebre sorda, recóndita, subterránea, estacionaria, penetrante, como la luz de ceniza que envuelve desde el cielo la ciudad gris en un círculo mórbido de claridad condensada. Veo una sombra sobre un vidrio. Veo. Veo a Susana atravesar lentamente el aire pesado y gris, dirigiéndose hacia la parada del ómnibus donde debe esperar el 16 para volver en él a casa. Eso sí es que ya ha salido de lo del médico, porque es probable que ni siquiera haya entrado todavía al consultorio y esté sentada leyendo una revista en la sala de espera. El techo de la sala de espera es alto. Yo he estado ahí cientos de veces. Muy alto. Y el juego de sillones de madera con la mesita central para las revistas y el cenicero es demasiado frágil y chico en relación con ese techo altísimo y la extensión de la sala de espera, que originariamente era en realidad el vestíbulo de la casa. Algo que amé. Veo una sombra sobre un vidrio. Veo. Algo que amé. Hecho sombra, proyectado. Hecho sombra y proyectado. Veo una sombra sobre un vidrio. Veo. Algo que amé. Hecho sombra y proyectado. Puedo escuchar el crujido lento y uniforme del sillón de Viena. Sé pasarme las horas amacándome con lentitud, la cabeza reclinada contra el respaldar, mirando fijamente un punto del vacío, sin verlo, en el interior de mi habitación, rodeada de libros polvorientos, oyendo crujir la vieja madera como si estuviera oyendo a mis propios huesos. Desde mi habitación he venido escuchando durante treinta años los ruidos de la casa y de la ciudad, como celajes de sonido acumulados en un horizonte blanco. Ahora escucho el ruido súbito de la cadena del inodoro y el del agua en un torrente rápido, lleno de tintineos como metálicos. Después el chorro que vuelve a llenar el tanque. La sombra de Leopoldo reaparece en los vidrios esmerilados de la puerta. Se pone de perfil. Ha de estar mirándose en el espejo. ¿Se afeitará? Veo cómo se pasa la mano por la cara. Ha mantenido la línea durante tantos años, pero se ha llenado de endeblez y fragilidad. Al amacarme, yendo para adelante y viniendo para atrás, la sombra da primero la impresión de que avanzara y después la de que retrocediera. Vino a casa por mí la primera vez, pero después se casó con Susana. Todo es terriblemente literario, en el reflejo oscuro. Fue un alivio después de todo, pero los primeros dos años, antes de que se casaran y Leopoldo empezara a trabajar como agente de publicidad del diario de la ciudad, el primer agente de publicidad de la ciudad, creo, y en eso fue un verdadero precursor. Los primeros dos años nos divertimos como locos, sin descansar un solo día, yendo y viniendo de día y de noche por la ciudad, en invierno y verano, hasta un día cuya víspera pasamos entera en la playa, en que Leopoldo vino a la noche a casa y le pidió alfinado papá la mano de Susana después de la cena. Pero el día antes había sido una verdadera fiesta. Fue un viernes, me acuerdo perfectamente. Leopoldo pasó a buscarnos muy de mañana, cuando recién había amanecido. Estaba todo de blanco, igual que nosotras, que llevábamos unos vestidos blancos y unos sombreros de playa blancos, como estoy segura de que ni hasta hoy se ha atrevido a llevar nadie en esta bendita ciudad. Yo llevaba conmigo los versos de Alfonsina. Va a afeitarse, sí. Ahora abierto el botiquín y mira su interior buscando los elementos, en el reflejo oscuro, sobre la transparencia del deseo. Alza los brazos y comienza a sacar los elementos. Ya era diciembre, pero hacía fresco de mañana. Yo misma manejaba el Estudio Baker de papá y Susana iba sentada al lado mío. En el asiento de atrás iba Leopoldo, al lado de la canasta de la merienda, tapada con un mantel blanco. El aire, sobre la transparencia del deseo, como sobre un cristal esmerilado, fresco, limpio, resplandecía, penetrando por el hueco de las ventanillas bajas que vibraban con la marcha del automóvil. Yo podía ver por el retrovisor la cara de Leopoldo vuelta ligeramente hacia la ventanilla, mirando pensativa el río. Nos fuimos a una playa desierta, lejos de la ciudad, por el lado de Colastiné. Había tres sauces inclinados hacia el río. La sombra parecía transparente y arena amarilla. Nadamos toda la mañana y yo les leí poemas de Alfonsina. Y cuando llegué a donde dice una punta de cielo rozará la casa humana, me separé de ellos y me fui lejos, entre los árboles, para ponerme a llorar. Ellos no se dieron cuenta de nada. Después extendimos el mantel blanco y comimos charlando y riéndonos bajo los árboles. Habíamos preparado riñón. A Leopoldo le gustan mucho las achuras. Y yo no sé cuántas cosas más. Y habíamos dejado toda la mañana una botella de vino blanco en el agua, justo debajo de los tres sauces, para que el agua la enfriara. Fue el mejor momento del día. Estábamos muy tostados por el sol y Leopoldo era alto, fuerte y se reía por cualquier cosa. Susana estaba extraordinariamente linda. Lo de reírnos y charlar nos gustó a todos. Pero lo mejor fue que en un determinado momento ninguno de los tres habló más y todo quedó en silencio. Debemos haber estado así más de diez minutos. Si presto atención, si escucho, si trato de escuchar sin ningún miedo de que la claridad del recuerdo me haga daño, puedo oír con qué nitidez los cubiertos chocaban contra la porcelana de los platos, el ruido de nuestra densa respiración resonando en un aire tan quieto que parecía depositado en un planeta muerto, el sonido lento y opaco del agua viniendo a morir a la playa amarilla. En un momento dado me pareció que podía oír cómo crecía el pasto a nuestro alrededor y enseguida, en medio del silencio, empezó lo de las miradas. Estuvimos mirándonos unos a otros como cinco minutos, serios, francos, tranquilos. No hacíamos más que eso. Nos mirábamos. Susana a mí, yo a Leopoldo, Leopoldo a mí y a Susana. Terriblemente serenos. Y después no me importó nada que a eso de las cinco, cuando volvía sin hacer ruido después de haber hecho sola una expedición a la isla y volvía sin hacer ruido para sorprenderlos y hacerlos reír porque creía que jugaban todavía a la escoba de 15, los viese abrazados desde la maleza y oyese la voz de Susana que hablaba entre jadeos, diciendo, sí, 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 pero ella puede venir, puede venir, ella puede venir, sí, sí, pero puede venir. Los vi claramente. Él estaba echado sobre ella y tenía el traje de baño más abajo de las rodillas. La parte de su cuerpo que yo no había visto nunca era blanca, lechosa, y a mí se me ocurrió lisa, y la idea de tocarla alguna vez me revolvió el estómago. En ese momento se oyó un crujido en la maleza y Leopoldo se paró de un salto, dejando ver enteramente a Susana que había dejado correr los breteles de su traje de baño y había sacado los brazos por entre ellos de modo tal que el traje de baño había bajado hasta el vientre. Yo conocía ya esas partes del cuerpo de Susana que no estaban tostadas, las había visto muchas veces, pero cuando Leopoldo saltó, dificultosamente, con el traje de baño más abajo de la rodilla, se volvió en la dirección en que yo estaba, por pudor, ya que el ruido se había oído en dirección contraria al lugar donde yo estaba. Vi eso, enorme, sacudiéndose pesadamente desde un matorral de pelo oscuro. Lo he visto otras veces en caballos, pero no balanceándose en dirección a mí. Fue un segundo, porque Leopoldo se subió enseguida al traje de baño y se sentó rápidamente frente a Susana, y no pude ver en qué momento Susana se alzó el traje de baño, se acomodó el pelo y recogió los naipes, pero ya lo estaba esperando cuando él se sentó manoteando apresuradamente dos o tres cartas del suelo. Me quedé inmóvil más de 15 minutos, hasta que los vi tranquilos, y yo misma me sentí así. Después nos bañamos desde el crepúsculo hasta que anocheció. Me parece oír todavía el chapoteo de nuestros cuerpos húmedos que relumbraban en la oscuridad azul, y al otro día Leopoldo le pidió al pobre papá la mano de Susana. En este momento puedo ver cómo Leopoldo, imprimiendo un movimiento circular a su mano, se llena la cara de espuma con la brocha. Lo hace rápidamente. Ahora baja el brazo y la sombra de su cara, sobre el vidrio esmerilado que refleja también la luz confusa del interior del cuarto de baño, se ha transformado. La sombra de la espuma que le cubre las mejillas parece la sombra de una barba, un matorral de pelo oscuro. Alza el brazo otra vez, y con la punta de la brocha se golpea el mentón, varias veces y suavemente, como si se hubiese quedado pensativo. Pero eso no puede verse. Deja la brocha, y después de un momento alza otra vez las dos manos, en una de las cuales tiene la navaja, y comienza a rasurarse lentamente, con cuidado. Lentamente, con cuidado, Susana ha de estar bajando ya las escaleras blancas de la casa del médico, en dirección a la calle. Va a pararse un momento en la vereda para orientarse, porque no va casi nunca al centro. La sombra de Leopoldo se proyecta ahora mostrando cómo se rasura, lentamente, con cuidado, con la navaja. Ahora cambia la navaja de mano y se pasa el dorso de la mano libre por la mejilla, a contrapelo, para comprobar la eficacia de la rasurada. Sé que va a ser cuando termine de afeitarse y de bañarse. Va a llevar la perezosa al patio, entre las macetas llenas de begonias, de helechos, de amarantos y de culandrillos, y va a sentarse en la perezosa en medio del patio. Va a estar un rato ahí, fumando en la oscuridad. Va a decir, quedan espirales, Susana, querida, y después va a ponerse a tararear por lo bajo. Todos los anocheceres de septiembre a marzo hace exactamente eso. Después de un momento va a servirse el primer vermouth con amargo, y yo podré saber cuándo va a llenar nuevamente su vaso, porque el tintineo del hielo contra las paredes del vaso semivacío me hará saber que ya lo está acabando. Va en confusión, súbitamente, apenas. Siento crujir los huesos del sillón de Viena. Apenas se haya afeitado y se haya bañado, lo va a hacer. Va a llevar la perezosa al centro del patio de mosaicos, la perezosa de lona anaranjada, después de ponerse su pijama recién lavado y planchado. Y va a fumar un cigarrillo antes de, vi que estallaba. Vi. Vi el estallar de un cuerpo y de una, y de su, la explosión. Vi la explosión de un cuerpo y de su sombra. En confusión, súbitamente, apenas, vi la explosión de un cuerpo y de su sombra. La brasa del cigarrillo, un punto rojo, va a parecer un ojo único, insomne y sin parpadeos, avivándose a cada chupada. Y cuando escucha el tintineo del hielo contra las paredes frías del vaso, voy a saber que ha tomado su primer vermouth con amargo y que va a servirse el segundo. El tiempo de cada uno es un hilo delgado, transparente, como los de coser, al que la mano de Dios le hace un nudo de cuando en cuando, y en el que la afluencia parece detenerse nada más que porque la vertiente pierde linealidad. O como una línea recta marcada a lápiz con una cruz atravesándola de trecho en trecho, que se alarga ilusoriamente ante los ojos del que mira, porque su visión divide la línea en los fragmentos comprendidos entre cruz y cruz. Lo de la cruz está bien, porque cruz significa muerte. Papá y mamá murieron en el 48, con seis meses de diferencia uno del otro. El peronismo se llevó a papá. Fue algo que no pudo soportar. Y mamá terminó seis meses después que él, porque siempre lo había seguido. Después del primer año de casados, me dijo mamá en su lecho de muerte, nunca tuvo la menor consideración conmigo. ¿Pero qué puedo hacer sin él? Yo estaba con un traje sastre gris. Me acuerdo perfectamente. Mamá se incorporó y me agarró de las solapas y me atrajo hacia ella. Tenía los ojos extraordinariamente abiertos y la cara pergaminada y llena de arrugas, y eso que no era demasiado vieja. Nunca la había visto así. Y no era que le tuviese miedo a la muerte. Nunca se lo había tenido. Comenzó a hacer un esfuerzo terrible, jadeando, pestañeando, estirando los labios gastados y lisos que se le llenaban de saliva o de baba, no sé qué era, y me di cuenta de que quería decirme algo. No lo consiguió. Murió aferrada a las solapas de mi traje gris. Y ahora el silencio teje cantilenas. Durante todos estos años no hago más que reflexionar sobre lo que mamá trató de decirme. Tuve que hacer un esfuerzo terrible para arrancar de mis solapas sus manos aferradas, y estaban tan tensas y blancas que yo podía notar la blancura feroz de los huesos y de los cartílagos. Cuando doce años después me cortaron el pecho, yo soñé que arrancaba de mis solapas las manos de mamá, más largas. Ahora el silencio teje cantilenas, más largas. Y que una de sus manos se llevaba a mi pecho. Pero no se lo llevaba para hacerme mal, sino para protegerme de algo. Ese sueño vuelve casi todas las noches, como si una aguja formara con mi vida, de un modo mecánico irregular, un tejido con un único punto. Sé que esta noche va a volver. Voy a despertarme jadeando y sollozando apagadamente en mi cama solitaria, rodeada de libros polvorientos, cerca de la madrugada. Pero después voy a respirar con alivio. Cada uno conoce secretamente el significado de sus propios sueños. Y sé que si mamá quiere llevarse mi pecho a la tumba, hay algo bien intencionado en ella, aunque su acto pueda parecer malo, y capaz que lo sea. No podemos juzgar nuestros actos más que en relación con lo que hemos esperado de la vida y lo que ella nos ha dado. A mamá y a mí nos dio también esa mañana, ese nudo, esa cruz, en la que papá se sentó muy temprano a desayunar con nosotros. Fue al día siguiente de haberse afiliado al partido peronista. Ahora el silencio teje cantilenas, más largas. Papá estaba sentado en la cabecera y no le dirigíamos la palabra porque nos dábamos cuenta de que estaba muy nervioso. Que duran más. No nos hablaba cuando estaba irritado. Siempre me había llamado la atención la piel de su cara por lo blanca que la tenía y cómo, sin embargo, en la parte alta de las mejillas, cerca de los pómulos, se le habían ido formando unas redes tenues, complicadas, de venillas rojas. Papá tomó su segunda taza de café y después se recostó sobre el respaldar de la silla y empezó a roncar. Eran unos ronquidos silbantes, secos, recónditos y cavernosos, que duran más que el cuerpo y que la sombra, que duran más que el cuerpo y que la sombra. Primero vi la mosca recorriendo la red de venillas rojas sobre la mejilla derecha, como una señal negra desplazándose por una red ferroviaria dibujada en líneas rojas en un mapa proyectado en una pared transparente. Pero no empecé a murmurar, mamá, mamá, sin desviar ni un momento la mirada del rostro de papá, hasta que no vi cómo la mosca comenzaba a bajar con la misma facilidad con que podría haberlo hecho sobre una piedra, desde el pómulo hasta la comisura de los labios, y después entraba en la boca. No parecía haber entrado en la boca de papá, haber estado recorriendo el cuerpo de papá, sino nada más que una reproducción en piedra de él, porque ella ni siquiera roncaba. Ahora Leopoldo vuelve a cambiar la navaja de mano, y sigue rasurándose. Cuando se inclina hacia el espejo para verse mejor, el perfil de su sombra desaparece, cortado rectamente por el marco de madera de la puerta, y sobre el vidrio se ve el reflejo difuso, como unas escaras de luz dispuestas de un modo concéntrico, puntillista, de la luz eléctrica. Me balanceo suavemente en el sillón de Viena, doy vuelta la cabeza, y veo cómo la luz gris penetra en la habitación a través de las cortinas verdes, empalideciendo todavía más. Los sillones vacíos saben estar ocupados a veces, pero eso no es más que recuerdo. Con levantarme y llegar al patio y alzar la cabeza, podría ver un fragmento de cielo, vaciándose en el hueco que dejan las paredes de musgo, agrisadas. Saliendo a la puerta miraría la calle vacía, sin árboles, llena de casas de una planta, enfrentándose en dos hileras rectas y regulares a través de la vereda de baldosas grises y de la calle empedrada. De noche, en las proximidades de la luz de la esquina, se ve relucir opacamente el empedrado. Los insectos revolotean alrededor de la luz, ciegos y torpes, chocan contra la pantalla metálica con un estallido, y después se arrastran por el adoquín con las alas rotas. Puede verse los de mañana aplastados contra las piedras grises por las ruedas de los automóviles. De noche, sé escuchar su murmullo, y cuando había árboles en la cuadra, a esta hora empezaba el estridor monótono de las cigarras. Comenzaban separadamente, la primera muy temprano, a eso de las cinco, y enseguida empezaba a oírse otra, y después otra, y otra, como si hubiese habido un millón cantando al unísono. Yo no lo podía soportar. El haber cedido y venirme a vivir con ellos ya me resultaba insoportable. Tenía miedo siempre de abrir una puerta, cualquiera, la del cuarto de baño, la del dormitorio, la de la cocina, y verlo aparecer a él con eso a la vista, balanceándose pesadamente, apuntando hacia mí desde un matorral de pelo oscuro. Nunca he podido mirarlo de la cintura para abajo desde aquella vez. Pero lo de las cigarras ya era verdaderamente terrible. Así que me vestía y salía sola, al anochecer. A ellos les decía que me faltaba el aire. Primero recorría el parque del sur, con su lago inmóvil, de aguas pútridas, sobre el que se reflejaban las luces sucias del parque. Atravesaba los caminos irregulares, y después me dirigía hacia el centro por San Martín, penetrando cada vez más la zona iluminada. De allí iba a dar una vuelta por la estación de ómnibus, y después recorría el parque de juegos que se extendía frente a ella, antes de que construyeran el edificio del correo. Iba hasta el Palomar, un cilindro de tejido de alambre con su cúpula roja terminada en punta, y escuchaba durante un largo rato el aleteo tenso de las palomas. Nunca me atrevía a caminar sola por la avenida del puerto para cortar camino y llegar a pie al puente colgante. Al puente llegaba en ómnibus o en tranvía. Me bajaba de la parada del tranvía y caminaba las dos cuadras cortas hacia el puente, percibiendo contra mi cuerpo y contra mi cara la brisa fría del río. Me gustaba mirar el agua, que a veces pasa rápida, turbulenta y oscura, pero emite un relente frío y un olor salvaje inolvidable, y es siempre mejor que un millón de cigarras ocultas entre los árboles y... ¡Ah! Volvía después de las once, con los pies desechos, y mientras me aproximaba a mi casa, caminando lentamente, haciendo sonar mis tacos en las veredas. Prestaba atención tratando de escuchar si se oía algún rumor proveniente de aquellos árboles, porque... ¡Ah! Si un cuerpo nos diese, ¡Ah! Si un cuerpo nos diese, aunque no dure, una señal, cualquier señal, de sentido, oscuro, oscura. ¡Ah! Si un cuerpo nos diese, aunque no dure, una señal, cualquier señal oscura. ¡Ah! Si un cuerpo nos diese, aunque no dure, cualquier señal oscura, de sentido. Veo una sombra, sobre un vidrio. Veo. Algo que amé, hecho sombra y proyectado, sobre la transparencia del deseo, como sobre un cristal esmerilado. En confusión, súbitamente, apenas, vi la explosión de un cuerpo y de su sombra. Ahora el silencio teje cantilenas, que duran más que el cuerpo y que la sombra. ¡Ah! Si un cuerpo nos diese, aunque no dure, cualquier señal oscura de sentido. Si podían oírse, entonces me volvía y caminaba sin ninguna dirección, cuadras y cuadras hasta la madrugada, porque estar sentada en el patio o echada en la cama entre los libros polvorientos, oyendo el estridor unánime de ese millón de cigarras, era algo insoportable, que me llenaba de terror. Ahora la sombra sobre el vidrio esmerilado me dice que Leopoldo ha terminado de afeitarse, porque ya no tiene la navaja en las manos, y se pasa el dorso de las manos suavemente por las mejillas, como un olor salvaje, como un olor salvaje. Había migas, restos de comida, manchas de vino tinto sobre el mantel cuadriculado rojo y blanco. Era un salón largo y el sonido polítono de las voces se filtraba por mis tímpanos adormecidos, atentos únicamente a las fluctuaciones ondas de mí misma, parecidas a voces. Me he estado oyendo a mí misma durante años sin saber exactamente qué decía, sin saber siquiera si eso era exactamente una voz. No se ha tratado más que de un rumor constante, sordo, monótono, resonando apagadamente por debajo de las voces audibles y comprensibles, que no son más que recuerdo, que perdure, sombras. Él me daba frecuentemente la espalda mientras hablaba a los gritos con el resto de los invitados. Parecía reinar sobre el mundo. Yo lo hubiese llevado conmigo esa noche, me habría desvestido delante de él y agarrándolo del pelo le hubiese inclinado la cabeza, y lo hubiese obligado a mirar fijamente la cicatriz, la gran cicatriz blanca y llena de ramificaciones, la marca de los viejos suplicios que fueron carcomiendo lentamente mi seno, para que él supiese. Porque así como cuando lloramos hacemos de nuestro dolor, que no es físico, algo físico, y lo convertimos en pasado cuando dejamos de llorar, del mismo modo nuestras cicatrices nos tienen continuamente al tanto de lo que hemos sufrido. Pero no como recuerdo, sino más bien como signo. Y él no paraba de hablar. ¿De veras, Adelina? ¿No le parece, Adelina? ¿Que cómo me siento? ¿Cómo quiere que me sienta? ¿Harto de todo el mundo, lógicamente? No, por supuesto, Dios no existe. Si Dios existiera, la vida no sería más que una broma pesada, como dice siempre Horacio Barco. Somos dos generaciones diferentes, Adelina, pero yo la respeto a usted. Me importa un rábano lo que digan los demás, y sé que a la generación del 40 más vale perderla que encontrarla. Pero hay un par de poemas suyos que funcionan a las mil maravillas. Dirán que los dioses los han escrito por usted y todo eso, ¿sabe? Pero a mí me importa un rábano. Hágame caso, Adelina, fornique más, aunque en eso vaya contra las normas de toda una generación. Era una noche de pleno, contra las diligencias. Era una noche de pleno invierno. Los ventanales del restaurante estaban empañados por el vaho de la helada. Y cuando nos separamos en la calle, la niebla envolvía la ciudad. Parecía vapor, y a la luz de los focos de las esquinas parecía un polvo blanco y húmedo, una miríada de partículas blancas girando en lenta rotación. Apenas nos separábamos unos metros, los contornos de nuestra figura se desvanecían, carcomidos por esa niebla helada. Me acompañaron hasta la parada de taxis, y Tomatis se inclinó hacia mí antes de cerrar de un golpe la portezuela. La casualidad no existe, Adelina, me dijo. Usted es la única artífice de sus sonetos y de sus mutilaciones. Después se perdió en la niebla, como si no hubiese existido nunca. Lo que desaparece de este mundo ya no falta. Puede faltar dentro de él, pero no estando ya afuera. Existen los sonetos, pero no las mutilaciones. Hay únicamente corredores vacíos, que no se han recorrido nunca, con una puerta de acceso que el viento sacude con lentitud y hace golpear suavemente contra la madera dura del marco. O desiertos interminables y amarillos como la superficie del sol, que los ojos no pueden tolerar. O la hojarasca del último otoño pudriéndose de un modo inaudible, bajo una gruta de lechos fríos. O papeles. O el tintineo mortal del hielo golpeando contra las paredes de un vaso con un resto aguado de amargo y vermut, pero no las mutilaciones. Las cicatrices sí, pero no las mutilaciones. El taxi atravesaba la niebla, reluciente y húmedo. Y en su interior cálido, el chofer y yo parecíamos los únicos cuerpos vivos entre las sólidas estructuras de piedra que la niebla apenas si dejaba entrever. Las formaciones. Contra las diligencias. Contra las formaciones. Afuera no había más que niebla. Pero yo vi tantas cosas en ella que ahora no puedo recordar más que unas pocas. Unos auces inclinados sobre el agua proyectando una sombra transparente. Unas manos aferradas. Los huesos y los cartílagos blanquísimos a las solapas de mi traje sastre. Una mosca entrando a una boca abierta y dura como de mármol. Algunas palabras leídas mil veces, sin acabar nunca de entenderlas. Un millón de cigarras cantando monótonamente y al unísono del olvido, en el interior de mi cráneo. Una cosa horrible, llena de venas y nervios apuntando hacia mí, balanceándose pesadamente desde un matorral de pelo oscuro. Una imagen borrosa, impresa en papel de diario, hecha mil pedazos y arrojada al viento por una mano enloquecida. Todo eso era visible en las paredes mojadas por la niebla, mientras el taxi atravesaba la ciudad y era lo único visible. Y en este momento, y que por ese olor, en este momento Susana debe estar bajando lentamente, con cuidado, las escaleras de mármol blanco de la casa del médico. Puedo verla en la calle, y que por ese olor reconozcamos, en el crepúsculo gris, parada en medio de la vereda, tratando de orientarse, el solar en el que, donde debemos edificar, el lugar donde levantemos, cuál debe ser el sitio. Está con su vestido azul que tiene costuras blancas, semejantes a hilvanes, alrededor de los grandes bolsillos cuadrados y en los bordes de las solapas. Sus ojos marrones, achicados por las formaciones adiposas de la cara, como dos pasas de uvas incrustadas en una bola de masa cruda, se mueven inquietos y perplejos detrás de los anteojos. Está tratando de saber dónde queda exactamente la parada de colectivos. Leopoldo pasa ahora a la bañadera. Lo hace de un modo dificultoso, ya que advierto que su sombra se bambolea y se mueve con lentitud. Trata de no resbalar, de la casa humana. Ahora Susana descubre por fin cuál es la dirección conveniente y comienza a caminar con dificultad, debido a sus dolores reumáticos. Aparece envuelta en la luz del atardecer, la misma luz gris que penetra ahora a través de las cortinas verdes y se condensa en mi batón gris y a mi alrededor, como una masa tenue que resplandece opaca y se adelanta y retrocede rígidamente adherida a mí, mientras me amaco en el sillón de Viena. Atraviesa las calles de la ciudad, pesada y compacta. Puedo escuchar el rumor inaudible de su desplazamiento. Las calles están llenas de gente, de coches y de colectivos. El rumor de la ciudad se mezcla, se unifica y después se eleva hacia el cielo gris, disipándose. El lugar de la casa humana. ¿Cuál es el lugar de la casa humana? ¿Cuál es el sitio de la casa humana? Ahora la escalera en la casa del médico está vacía. La vereda delante de la casa del médico está vacía. Susana extiende el brazo delante del colectivo número 16, que se detiene con el motor en marcha. Susana sube dificultosamente. Alguien la ayuda. Susana siente, como reconocemos por los, en la cara el calor que asciende desde el motor del colectivo. Se tambalea cuando el colectivo arranca. Le cede en el asiento y ella se sienta con dificultad, agarrándose del pasamanos, sacudiéndose a cada sacudida del colectivo. Tambaleándose, resoplando, murmurando distraídamente, gracias, sin saber exactamente a quién, por los ramos. Estaba verdaderamente, por los ramos, de luz solar. Hermosa esa tarde. Alrededor de las 5, cuando Leopoldo se levantó de un salto, volviéndose hacia mí con el traje de baño a la altura de las rodillas. La cosa, balanceándose pesadamente, apuntando hacia mí, dejando ver al saltar las partes de Susana que no se habían tostado al sol. No era la blancura lisa y morbosa de Leopoldo, sino una blancura que deslumbraba. Pero no piensa en eso. No piensa en eso. No piensa en nada. Mira la ciudad gris, un gris ceniciento, pútrido, que se desplaza hacia atrás mientras el colectivo avanza hacia aquí. Leopoldo abre la ducha y comienza a enjabonarse. Todos sus movimientos son lentos, como si estuviera tratando de aprenderlos. De luz solar, la piel de la mañana. Como si estuviera tratando de aprenderlos y grabárselos. Se refriega con duros movimientos el pecho, los brazos, el vientre, y ahora sus dos manos se encuentran debajo del vientre, y comienzan a refregar con minucia. Eso es lo que me dice su sombra reflejándose sobre los vidrios esmerilados de la puerta del cuarto de baño. Mis huesos crujen como la madera del sillón, pulida y gastada por el tiempo, mientras me inclino hacia adelante y vuelvo hacia atrás, amacándome lentamente, rodeada por la luz gris del atardecer que se condensa alrededor de mi cabeza como el resplandor de una llama ya muerta. Y porque por ese olor reconozcamos cuál es el sitio de la casa humana, como reconocemos por los ramos de luz solar la piel de la mañana. envío. Sé que lo que mamá quiso decirme antes de morir era que odiaba la vida. Odiamos la vida porque no puede vivirse, y queremos vivir porque sabemos que vamos a morir. Pero lo que tiene un núcleo sólido, piedra o hueso, algo compacto y tejido apretadamente, que pueda pulirse y modificarse con un ritmo diferente al ritmo de lo que pertenece a la muerte, no puede morir. La voz que escuchamos sonar desde dentro es incomprensible, pero es la única voz, y no hay más que eso, excepción hecha de las caras vagamente conocidas y de los soles y de los planetas. Me parece muy justo que mamá odiara la vida, pero pienso que si quiso decírmelo antes de morirse, no estaba tratando de hacerme una advertencia, sino de pedirme una refutación. Tal vez sea hora de leer este cuento, escucharlo, varias veces, ¿no? Hasta llegar al sentido más profundo. Tantas cosas que le pasan a esta narradora, que está escrita originalmente por un varón, por Juan José Sáer, pero que cobra todas las características femeninas que se le pueden dotar a un personaje. Y estas sensaciones que se le mezclan. Hablamos de una mujer de otra época que igualmente está escarmentada por muchas de las cosas que le pasan a ella y como un viejo amor la ha dejado abandonada. Está como disecada, ¿no? Como al costado del camino. Es triste, profundo y encima ella, una mujer talentosa que por su estética o su humor parece no ser tan querida. Durísima esta historia. Se nos clava en el alma con la prosa, la pluma de Sáer. Ojalá que les haya gustado. Como siempre les digo, pueden hacérmelo saber en mis redes sociales. Arroba porque leer ok en todas ellas. Y es más, si tienen ganas también me lo pueden hacer saber apoyando mi contenido. Esto es con los links que están en la descripción. Van a poder acceder a Cafecito o a Mercado Pago o a Patreon y hacer un aporte económico del monto que puedan o quieran para que pueda seguir haciendo más y mejor mi trabajo. Porque leer está creciendo y eso es gracias al aporte de ustedes. Pronto van a tener noticias que espero que les gusten mucho, mucho, mucho. Pero hasta acá llegamos hoy. Les mando un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima lectura. Chau.